¡Suscríbete al canal! Una parte del recomendado, en realidad a partir de esto de que vos ya hablaste, te incluiste bien en el tema, con invitados, con informes, con todo, como que dejé el patín que desde ya lo recomiendo y lo mencioné en el informe y además porque le hace muy bien a la ciudad, lo dejé en un segundo plano. Tal cual, ayer estuvo el director técnico, el capitán del equipo, Adrián Ciglione, hablando de la gran competencia que se juega este fin de semana. Por eso, si no iba a ser demasiado redundante, ¿no? Más allá, insisto, lo mencioné, pero se viene algo muy lindo, por lo menos para los que les gusta el tenis, el máster de tenis que reúne a los 8 mejores jugadores del mundo, sin Rafa Nadal, que está lesionado, fue operado de apéndice hace poquito y sin nuestro Juan Martín del Potro, que obviamente este año prácticamente no tuvo, no vio acción, hace 8 o 9 meses que no juega y obviamente no iba a estar entre los mejores. A uno le da nostalgia el máster, porque hace unos 8 o 9 años, de 8 había 4 argentinos prácticamente. Una vez, casi sucedió eso, la mitad. Una vez hubo 4 argentinos. Hubo 4 argentinos. Gaudio, Corian, Albandián y alguien más. Sí, el año que ganó Albandián, que fue en 2005, entraron un par ahí medio por la ventana, también por lesiones, pero se metió Guillermo Cañas, Gaudio seguro que perdió por un doble 6-0 con Ferrer, me acuerdo, no sé quién fue el otro, pero creo que Mariano Puerta. Claro. Hubo 4 argentinos, eso fue histórico. Que jugó la final ese año con Rafa Nadal en Roland Garros. Bueno, no es común que haya 4 argentinos, es difícil que haya uno, bueno, lo de aquella ve fue decepción, obviamente, el mejor momento de la legión argentina. Solo en el informe lo cuento, solo Vilas y Albandián pudieron ganar y del Potro estuvo cerquita, llegó a perder una final en 2009, que fue su mejor año cuando ganó el Lio de Saúl. Pero bueno, no digo mucho más, les cuento más o menos de qué se trata y cuándo se juega y cómo. El máster de tenis aquí en este informe. El deporte es salud, la idea es el deporte. Sport 78, Rosarino por deporte. Se termina la temporada de tenis y el recomendado tiene que ver justamente con eso. Claro que antes invito formalmente a todos a seguir bien de cerca el mundial de patines que comienza mañana en nuestra ciudad y del cual pudieron enterarse al detalle anoche aquí todo lo que va a pasar. Ahora sí, nos metemos de lleno en el máster de tenis de Londres que tendrá durante una semana a las ocho mejores raquetas del año compitiendo por consagrarse como maestro de la temporada. El torneo se jugará en dos grupos donde se enfrentarán todos contra todos y los dos primeros avanzarán a las semifinales. El grupo A lo encabeza el actual número uno del ranking, Novak Djokovic, que competirá con el suizo Babrinka, el croata Margin Silić y el checo Thomas Berlich. El grupo B tiene a Roger Federer como máximo referente y además están el británico Andy Murray, el canadiense Raonic y el japonés Nishikori, quien tendrá el privilegio de ser el primer asiático en la historia en participar del certamen de maestros. Habrá dos grandes ausencias que quizá no alcancen a empanear el torneo, pero que sin dudas se echarán de menos. Son los casos del español Rafa Nadal, operado de apéndice hace poquito, y de nuestro Juan Martín del Potro, que aún no pudo recuperarse de su maldita lesión en la muñeca. El tandilense ya participó cuatro veces de este certamen, una vez fue finalista, pero nunca pudo alzarse con la corona, como si en alguna oportunidad sus compatriotas Guillermo Vilas y más cerca en el tiempo, en 2005 David Nalbandiano. Si algún otro motivo faltaba para seguir de cerca a semejante torneo, hay que agregar que está en juego el primer lugar del ranking mundial. Hoy en manos del serbio, pero amenazado por la leyenda suiza que busca alcanzar la cima del escalafón por sexta vez en su vida. Desde este domingo y hasta el siguiente, los amantes del deporte, tenemos una cita impostergable con la elite del tenis. A disfrutar entonces. Excelente informe, como siempre. Y este dato último, Javi, está en juego el primer puesto. Sí, sí, sí. Incluso después a Federer le queda, porque aún falta esto. No se cierra totalmente el año tenístico. Claro, falta la final de la Copa Davis después. La van a disputar Francia con Gasquet, con Songa, contra Suiza, que nunca fue campeón. Y este año que Federer se decidió de lleno a jugarla y a participar, está ahí, muy cerquita. Va a disputar la final junto a Stanislas Babrinka, que es otro de los mejores del mundo, que está justamente junto a Roger Federer, ahora va a participar del máster, como les contaba. Así que Suiza va a tener la gran chance de ganar en Francia su primera Copa. Qué deportista increíble, porque cuando parecía que iba a caer, que estaba en otros tiempos de su vida, ¿no? Otra vez repuntó, otra vez está cerca de un gran puesto. Ahora quiere ganar la Davis y está en la final, porque antes no se lo había propuesto nunca. Nunca, es increíble lo de Roger Federer, para los grandes entendidos, es el mejor jugador de todos los tiempos. Está ahí cerquita con Conor Siborg, pero me parece que Roger los ha superado. Bueno, de hecho, es el tenista que más tiempo estuvo en la cima del ranking mundial. Tiene 302 semanas en la cima del ranking. Y si uno además se pone a pensar todas las semanas que estuvo, no en el 1, pero en el 2 o en el 3, ahí en la elite, es impresionante. ¿Hace cuánto que nos cae de esos puestos? A lo sumo habrá estado cuarto ahora con la aparición del José Smurray, pero es impresionante.